hola qué tal familia de la playa tv cómo están espero que todos se encuentren muy bien les traigo una increíble noticia que está arrasando totalmente con las redes sociales y se trata de la nueva canción de peso pluma ft eslabón armando una canción muy pero muy jocosa muy bonita la verdad está arrasando en las redes sociales se llama ella baila sola un corrido tumbao un género que honestamente está viniendo con mucha fuerza a lo largo de todo este tiempo ha cogido una fuerza increíble ya que también uno de los artistas que se ha montado en este género ha sido bad bonnie con nathanael cano un corrido tumbao que la verdad dio mucho de que hablar pegó a nivel mundial pero en esta ocasión lo que se están quedando con el mercado la música como tal está haciendo peso pluma y eslabón armando con esta canción donde dice compa ella baila sola algo que en las redes sociales principalmente en facebook empezaron los vídeos como con letra los vídeos animados con esta canción poco a poco ha venido cogiendo fuerza hasta que ya lanzaron el vídeo oficial también esta canción estaba muy pero muy viral en tiktok no estaba con vídeo oficial ya que pues esto era un audio solamente que se había como filtrado por la red de tiktok pero viendo la fuerza de esta canción estos artistas han decidido unirse para hacer el vídeo de esta increíble canción lo cual apenas tiene 17 horas de que salió en youtube y ya cuenta con casi dos millones de reproducciones en spotify esta canción también está reventando totalmente y es que la verdad es muy buena es muy jocosa y al público como tal le está encantando no solamente al de méxico sino el del mundo entero el público latino está loco con esta canción que definitivamente tiene una letra muy bonita y se presta para dedicar y también compartir yo quiero saber qué piensan ustedes al respecto de dónde están escuchando este increíble éxito que poco a poco se está metiendo en la radio en las redes sociales muy pero muy fuerte vamos a darle fuerza y todo su apoyo para que esta canción pueda llegar a más de los 100 millones de reproducciones tan sólo un mes vamos que si se puede déjenme saber qué piensan todos ustedes de esto dejen su buen comentario si así lo desean también pueden suscribirse a este canal ya que diariamente estamos subiendo noticias de todo lo que tiene que ver con la música urbana la farándula del entretenimiento y mucho más esto es la playa tv dios los bendiga nos vemos en una próxima ocasión en la próxima ocasión